Bueno, estamos con el jefe de bloque, Claudio Ferreño, con Javier Andrade y con Mauro Vielli, todos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, tratando de poder entender esta situación que es terrible, porque estamos encontrando en esta Villa 31 un sector de gente que hace 3 o 4 meses que no tiene agua y que con estos calores la situación cada vez es más dramática. A partir de una obra que se hizo en el marco de la urbanización, que entendemos que no está siendo una urbanización como debe ser, fue una obra que se hizo sobre esta calle para traer la red del agua. Hemos constatado con Aiza que la presión que trae Aiza en la puerta del barrio donde se inicia la obra dentro del barrio, que es jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, tiene la presión necesaria. El problema es que a partir de la obra los vecinos de toda esta cuadra que estamos viendo acá no tienen agua. Lo que estamos viendo ahora es llamando a las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que vengan, hablen con nosotros y tratemos de solucionar este tema al margen de otro tema que tiene el barrio. Pero en principio lo que estamos haciendo es tratar de solucionar en el día de hoy el tema del agua. Ahora lo que estamos pidiendo es que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad se presenten, que nos digan cuándo van a empezar las obras de solución de fondo para que le llegue el agua a todos los vecinos de la Mazana 100 bis. Eso necesitamos respuestas. La estamos pidiendo por nota, la estamos pidiendo a los vecinos hace un montón, al portal, a Diego Fernández. Bueno, que por favor se presenten los funcionarios, que nos digan qué empresa va a trabajar en la obra, qué día empieza la obra, qué día termina la obra y qué respuesta temporal se da hasta que eso finalice. Porque los vecinos en los días que se vienen ahora de enero y febrero que hace un calor bárbaro, están sin agua. Lo que debería ser una solución provisoria del Gobierno de la Ciudad, que debería responsabilizarse de que haya agua de manera constante producto de la presencia de camiones cisternas, se vuelve una excepción si tenés determinadas condiciones en tu hogar. Entonces me parece que esto vuelve la situación, una situación completamente crítica, que no podemos naturalizar, no puede ser que haya pasado tanto tiempo sin que el Gobierno de la Ciudad se haga cargo y además generando algo que es terrible y que a lo que ya nos tienen acostumbrados, que es generando la división entre vecinos. Porque si te pido agua, si saco agua de un caño, te saco la presión a vos y entonces esos vecinos se enojan con los vecinos que lo que están queriendo es tener agua. Bueno, esos conflictos que se generan en el barrio en realidad son una política del Gobierno de la Ciudad. No es algo que sucede porque sí sucede, porque hay un Gobierno ausente que se retira y que responsabiliza a los vecinos de lo que se tiene que hacer cargo él. Nosotros estamos viendo obras acá que son de mejoramiento, que tienen que ver con la fachada de las casas. Entendemos que el Gobierno tiene que tener la prioridad que es resolver la obra que definitivamente habilite el agua para todas las casas y dejar para posterior lo que tiene que ver con la fachada de las casas. Entendemos también que para la obra, como pasamos recién, vimos, que no es responsabilidad de los trabajadores, no están pudiendo llevar adelante su tarea tampoco porque no tienen agua para poder hacer la mezcla con el cemento y la arena y poder hacer la fachada de la acera. Así que una desproporción en materia de prioridad de lo que tiene que hacer el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la preocupación de todos los vecinos. Entendemos que estamos en una época de verano, el problema viene arrastrándose desde julio. Me comprometo a hablar con esta gente y ver si existe la posibilidad de que puedan mandar el camión diariamente. El camión además de nuestra moto de 3.000 litros. Pero aclaro nuevamente, esto es un paliativo, la solución definitiva es la obra de acueducto que estamos terminando y a lo largo de este año van a tener agua y van a tener su medidor, cada uno van a ser clientes de AISA como en el resto de la ciudad. Es importante que tengamos el norte y la solución definitiva la tengamos, porque no podemos vivir a camioncito. Que cuenten con el frente de todos para hacer todas las presentaciones y que en este momento queremos hablar con el Vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, que es quien operativamente tiene que responder con Diego Fernández, que es quien está a cargo de la Secretaría, para que nos den respuestas de esta situación. Es obligación de estos funcionarios de respuestas cuanto antes para que estas situaciones no pasen a mayores.